Hasta el día 11 de octubre permanece abierto el plazo de presentación de obras para el concurso del cartel del carnaval a Wimes 2020. Las bases se pueden retirar en la Concejalía Festejos, ubicada en la segunda planta de las oficinas municipales de la calle Barbusano número 16 en el casco de la villa. También se pueden consultar en la página web municipal www.awimes.es. Las obras que deben ir acompañadas del impreso de solicitud general exponiendo que se presenta para el concurso del cartel del carnaval 2020 se entregarán en la oficina de atención ciudadana del ayuntamiento de Wimes de lunes a viernes en horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde. El plazo de presentación de las obras finaliza a las 2 de la tarde del viernes 11 de octubre. En caso de que se remitan por correo tendrá que tener como fecha máxima en el matasellos ese mismo día. El fallo del jurado designado para tal fin se hará público antes de las 2 de la tarde del miércoles 16 de octubre. Se establece un premio único de 500 euros para el cartel ganador. La alegoría del carnaval de Wimes 2020 que se celebrará del sábado 15 de febrero al domingo 8 de marzo es, a Wimes, un carnaval multicultural.